Hablemos de compromiso entre Fortaleza y Deportivo Cali, partido importantísimo por seis puntos, donde se juega un puesto más en la segunda tabla, esa segunda tabla que atormenta al hincha o a gran parte de la hinchada azucarera, porque es una realidad, no me gusta hablar de eso, pero es una realidad, y es un partido por seis puntos. César, ¿qué opinión te merece? ¿Qué expectativas tenés con el partido de mañana frente a Fortaleza, ocho y diez de la noche? No, las expectativas tienen un equipo muy alta, de repeso pues que ya van a poder jugar los jugadores, claramente, van a probar el día de mañana, que es lo más probable, y sabemos que Fortaleza obviamente es una plaza dura en Bogotá por la altura y demás, pero no, yo confío en el proceso en México, yo sé que pronto vamos a sacar un poco de cortado. Veo que hay que acomodar un poquito de cositas y demás, que hay errorcitos, que pues no van a haber partido anterior, pero tengo fe de que mi equipo pueda sacar un buen resultado. Caleño, ¿qué crees que deba mejorar Deportivo Cali? Prego este compromiso, porque hay mucho por trabajar en el conjunto de su carrero. El Cali viene de menos a más, yo creo que de a poquito ya se está consolidando la idea de Hernán Torres, que todos sabemos que Hernán Torres no es un técnico muy agresivo, pero que sabe sacar resultados, y uno de los problemas que ha tenido el Cali en los últimos semestres jugando en la altura, es que no se trae buenos resultados. Fortaleza viene jugando bien, el último partido lo ganó. Yo creo que lo importante es sumar, o sea, ganar o empatar allá en Bogotá al día de mañana es un buen resultado. La idea siempre es sumar, y bajo ese argumento de sumar, Caleñazo, hasta el momento lo he visto, dos fechas, una pretemporada un poco, bueno, diría entrecortada, porque Hernán Torres llegó a la mitad de la pretemporada, pero, Caleñazo, las formas, ¿le gustan las formas que está viendo o le da igual las formas? Bueno, lo primero hay que decir que ese partido va a dar la puerta cerrada, ¿no? O sea, que se van a dar la cara los dos, como sea, miren. Dicen los entendidos en el tema que un técnico para poder ver su forma de juego o algo se necesitan dos meses, supuestamente, ¿no? Que es lo que hablan, ocho o diez semanas, algo así, para poder ver si un equipo en realidad, o sea, que haya un cambio, y todos sabemos que el Deportivo Cali venía jugando un poco de locura, por así decirlo, ¿sí? Nadie sabía qué jugaba. Llegó Hernán Torres a poder un equipo prácticamente nuevo, ¿no es cierto? Donde son muy pocos los que conocían, y todos sabemos cuál es el estilo de juego de Hernán Torres. Todavía el Cali está muy distante de ser ese equipo que sea competitivo, para mí, lo último que yo vi, la verdad, ganamos y todo, y nos alegramos y todo, pero en este antico nosotros no estamos para decir que podemos asegurar un triunfo, un empate con el fútbol que vimos en el último partido. El fútbol que está exponiendo el Deportivo Cali, yo como hincha, obviamente, yo digo, el Cali tiene que ir es por los tres puntos, no sé cómo, pero tiene que sacar el resultado. Caleño, hablaba del caleñazo de los refuerzos, bueno, las inscripciones ya se hicieron, hay una noticia, pues, que ha llegado, y es el tema de Julián Gómez, que ya se recuperó, el tema de Alex Mejía, que también ya se recuperó de su lesión, teniendo en cuenta estos dos nombres que son importantes, que daría yo primero Mejía, pues, porque es el capitán, volante de marca, que de una u otra forma, en algún momento, en Deportivo Cali, brillaba, que no es lo que todos creemos, porque hay que decirlo, es de amor-odio este jugador también en Deportivo Cali, y a Julián Gómez, que es lateral izquierdo, recordando que el nivel de los laterales izquierdos, en lo visto en estos dos partidos, está pésimo, está pésimo el nivel de los dos laterales izquierdos, teniendo en cuenta estos dos nombres, ¿harías alguna modificación para este partido? Si ya pueden jugar a Alexander Mejía, Gustamante, para mí son los dos volantes de primera línea que deben ser titulares en el equipo, porque no me ha convencido todavía Valencia, es un jugador que lo entrega todo en la cancha, pero que tiene mala salida, mala entrega al balón, mi cabeza es un jugador que corre mucho, pero aporta poco, no me convence del todo, entonces para mí Alexander Mejía por la experiencia, Gustamante por la calidad, yo creo que se complementarían bien, y esos son los dos jugadores que quiero ver en la primera línea, ya por ahí también me gustaría ver a aquel dinosaurio, que terminó bien el semestre pasado, y que yo sé que aporta, pero no lo hemos visto, no lo ha querido poder ser mantor de eso. Dicen por acá que pongan a vía para por izquierda, vía para el lateral derecho, por la niña, siendo vía para el lateral derecho, inventaríamos con vía para por izquierda, o vos inventarías con vía para por izquierda, o por eso alguien natural ahí como lo ve Julián Gómez. No, no, yo lo probaría más, pues obviamente el Terresga no gana, y obviamente le doy un poco de valencia al jugador de Julián, pero no, yo le daría a vía para ver qué pasa, a ver qué resulta. Bueno, continuando con el tema de la previa, entre Fortaleza y Deportivo Cali, seguimos por la línea de los refuerzos, y dan posibles 11, aquí en los comentarios tiran titular y demás, pero de los refuerzos que hay, o que llegaron, que ya están inscritos, que si están inscritos pueden jugar, siempre y cuando así lo decide Hernán Torres, hay que estar claros en eso, pero de todos estos refuerzos que llegaron, un caleñazo, ¿a cuál de todos querés ver jugar ya? Entonces, mañana tiene que jugar. Pues para mí, el uruguayo que llegó con el arquero, me parece que un pedido Hernán Torres, debe estar en la cancha, y Anderson Plata, que a pesar de que lo he resistido mucho, porque no sé, entre él y Ángel, lo cual haga más goles, pero ese manu, un extremo que es complicado, que es jodido, y la verdad, hace rato nos hace falta, porque usted mismo y yo, vieron que Castillo, pues se va a Córdoba, entonces nosotros quedamos en ese extremo, me parece que es Anderson Plata, el jugador que va a suplir esa necesidad ahí. César, la misma pregunta para vos, y el caleño también prepara su respuesta, ¿qué jugadores, de los que llegaron, que ya están inscritos, le gustaría verlo ya, sí, que debute mañana, porque lo necesitamos? A mí me gustaría ver a Anderson Plata, si va a jugar mañana, pues no, a Anderson Plata, claramente el hombre es un refuerzo con bastante velocidad para esa banda, creo que va a portar muchísimo, y también me gustaría ver al uruguay que llegó al, al arquero, no, pues siento que, si lo tenía que la oportunidad, pero, alejo, yo siento que, se paró duro alejo, ¿no? Se paró duro y yo, no papi, peleé, yo voy a pelear a mi totalidad, eso me gustó mucho de Alejo, ¿no? Me gustaría ver a los dos, Plata, y para el caleño, ¿qué jugador de los que están ahí, dice usted, que necesita el Cali mañana, o bueno, más que necesite, que le gustaría verlo ya debutando? Empezando desde atrás, pues con lo que estaba comentando, el caleñazo, Alejandro, si le sentó bien, el hecho de que le llegara competencia al arco, porque respondió con altura en el último partido, pero para mí, él tiene que seguir siendo el titular del Deportivo Cali, que le llegue competencia sana, que levante más sus niveles, es importante, y está demostrando que, que tiene con qué quedarse en el arco, pero ya, los refuerzos que yo sí quiero ver, siento que había para, los refuerzos que no hacía falta, sobra, porque Marulanda es el mejor jugador del equipo en ese momento, ya el uruguayo Martín Rea, que es el central, urgente, debe debutar ya, porque Francisco no me da garantías de nada, y Anderson Plata, porque yo, para mí, es muchísimo mejor que Castillo, aunque, que algunos tengan cariño por Castillo, no entiendo, no entiendo cuántos títulos nos dio Castillo, Anderson Plata, ya lo conoce Hernán Torres, y siento que lo puede explotar por esa banda, Anderson Plata, y el uruguayo Martín Rea, como central, vamos con César, yo me la juego con, Alejandro Rodríguez, Jonathan Plata, Martín Rea, Montaño, con el Acosta, me quedo en el mediocampo, con Valencia, acompañado de, Tamante, una línea de tres de volantes, con el rifle, quien nos está acompañando, Harlan, Anderson Plata, y Freddy Montero, Caleñazo, su once, la buena esa de Carlos, vea, yo me iría con, obviamente con Alejandro, me iría con Martín Rea, me iría con Montaño, con Onela Costa, con Marulanda, utilizaría a Mejía, a Valencia, a Plata, a Harlan, el rifle y a Montero, todos estamos de acuerdo, que Mesa no va más, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, sin ver, ver que tenga el uruguayo, pero eso, va de una, también el equipo, en la institución, actualmente no va a Mesa, ni tampoco estaría, Ángel, pregunta de Cali, eso, ¿cuál es el pálpito, para este compromiso? Para mí, el Cali gana, para César, ¿cuál es el pálpito, para el partido de mañana? El pálpito, ese es uno, a todos los deportivos, Cali.